Abigail dijo, Estoy pensando en cambiar a una nueva aplicación de fitness. Matthew preguntó, ¿Cuál estás considerando? Abigail respondió, He oído cosas buenas sobre FitTrack y MyRun. Matthew dijo, Yo uso FitTrack y es bastante fácil de usar. Abigail asintió, He probado MyRun y el rastreo GPS es preciso. Matthew declaró, Quizás deberíamos comparar sus funciones en detalle. Matthew declaró, Quizás deberíamos comparar sus características en detalle. Abigail estuvo de acuerdo. Eso suena como una gran idea. Thank you for listening. Hasta pronto.